de aranceles a méxico a canadá y también a china a méxico y a canadá por razones sobre todo migratorias pero también por el fentanilo del 25% del 10% china hola qué tal bienvenidos a este nuevo vídeo este suceso que está dando la vuelta al mundo claudia shambord la líder política de méxico ha respondido de manera contundente a donald trump y la reacción no sólo ha sido viral sino que ha sorprendido incluso a medios internacionales especialmente al de españa todo comenzó cuando donald trump conocido por sus polémicas declaraciones realizó comentarios despectivos hacia méxico y su papel en la región en un evento reciente trump insinuó que las políticas mexicanas estaban fallando en temas clave como la seguridad la migración sin titubear claudia shambord no tardó en reaccionar durante una conferencia de prensa afirmando que méxico es un país soberano y que no necesita lecciones de trump ni de nadie más su mensaje también incluyó al llamado a la unidad latinoamericana frente a lo que ella calificó como provocaciones sin fundamento claudia shambord planteaba ayer en méxico la fotografía alrededor de que cuidado cuidado que igual alguien está pensando que estamos en un tiempo pasado colonialista imperialista en el que el imperialista el colonialista hacía con el dedo así y se ejecutaba ahora y estados independientes libres y que pueden tomar también sus propias decisiones y en ese contexto de siglo 21 y no de siglo 18 siglo 19 es donde claudia shambord ayer planteaba de una manera cordial de una manera que la diplomacia debería mirar por ejemplo en europa cómo se puede decir lo mismo lo mismo de en un tono calmado como van a ver pausado pero exigente duro fuerte en una carta que méxico ha enviado que claudia shambord ha enviado a donald trump que la presidenta mexicana ha enviado a donald trump presidente trump no es con amenazas ni con aranceles como se va a atender el fenómeno migratorio ni el consumo de drogas en eeuu se requiere de cooperación y entendimiento recíproco a estos grandes desafíos a un arancel vendrá otro en respuesta y así hasta que pongamos en riesgo empresas comunes lo sorprendente fue como los medios internacionales especialmente el de españa aplaudieron la postura de claudia siempre el diario el país la calificó como una líder que planta la cara mientras que se destacó su habilidad para defender los intereses de méxico con aumentos sólidos y diplomático periodista español ha expresado su admiración hacia claudia shambord destacando su capacidad de liderazgo y su firmeza en temas claves de la agenda pública este reconocimiento resalta como la figura de claudia shambord está ganando peso no sólo en méxico sino también en el ámbito global esta respuesta también no pasó desapercibida en el medio extranjero en españa reconocidos medios publicaron artículos destacando la firmeza de claudia shambord el titular en el mundo decía shambord la voz que enfrenta a donald trump con clase y argumentos además en las redes sociales españolas usuarios compartieron su admiración por la política mexicana comentarios como necesitamos líderes como claudia shambord en europa y una mujer que no se doblega ante los poderosos se hicieron virales escuchemos las palabras de claudia shambord y de periodista que quedó asombradas ante la respuesta a donald trump hace 80 años porque ponerle un impuesto que las ponga en riesgo no es aceptable y causaría eeuu y a méxico inflación y pérdidas de empleo estoy convencida que la frontera económica de norteamérica que la fortaleza económica de norteamérica radica en mantener nuestras notan el tono notan la dureza pero a la vez esa mano tendida notan que es completamente diferente a lo que hacemos en europa en el que vamos al choque sin tener nada atrás notan que lo que méxico lo que claudio shambord está expresando en este total en estas declaraciones es precisamente la fortaleza de méxico notan que frente a lo que vemos en von der leyen en el conjunto europeo lo que méxico está poniendo encima de la mesa es somos un país al que nos tiene que respetar queremos hacer negocios contigo sin duda esta reacción no sólo posiciona claudia shambord como una figura clave en la política mexicana sino que también genera el eco a nivel internacional creen que esta postura firme beneficia a la imagen de méxico déjame saber tus opiniones en la caja de los comentarios no olvides suscribirte y activar la campanita para más noticias hasta un próximo vídeo